OPS entrega 600 tablets al Ministerio de Salud como parte del proyecto de Sistema de Información de Modelo de Salud Familiar y Comunitario. Para la OPS, ministra y directores, ha sido un verdadero placer poderles acompañar en este esfuerzo innovador que hace el Ministerio de Salud. Un esfuerzo que va encaminado al acceso universal, a la cobertura universal de salud y que busca eficiencias en los trabajos que hace el Ministerio. Les felicitamos por moverse, por soñar, por atreverse, por lanzarse a hacer cosas innovadoras. La base de nuestro modelo familiar y comunitario son los sectores y como bien decía Ingeniera Ana, esto va a ser entregado directamente a un total de 272 sectores en prácticamente 4 asilais del país. Es el pilotaje que estamos nosotros desarrollando ahorita y garantizando que ya desde esa unidad básica, que es la que atiende entre 3.000 y 5.000 personas, que constituida por un médico, uno o dos recursos de enfermería, van a contar con un instrumento donde ellos van a poder realmente introducir la información de los servicios que nosotros estamos garantizando desde el sector. Esto viene a fortalecer el trabajo desde el sector hasta a todo nuestro territorio, porque garantizar que nuestros niños estén registrados, estén en un registro de gran ayuda para saber que en cualquier lugar ese niño podemos ver y saber si está o no vacunado. Entonces viene a fortalecer todo este trabajo, todo este modelo de salud familiar y comunitario. Para Noticias 12, Nora González.